Y esto es Puro Limón Slide, linda No te he podido olvidar, sigues tan presente en mí Y cada día al terminar, solo me acuerdo de ti Y de estas noches de pasión, en las que entre tú y yo Nos entregamos al amor, y hoy me vienes a decir Perdóname, que yo sin tu amor no puedo vivir Si te lastimé, te juro que no, no fue mi intención Perdóname, que yo sin tu amor no puedo vivir Si te lastimé, te pido perdones Perdóname mi error Perdóname, que yo sin tu amor no puedo vivir Si te lastimé, te juro que no, no fue mi intención Perdóname, que yo sin tu amor no puedo vivir Si te lastimé, te pido perdones Perdóname, que yo sin tu amor no puedo vivir Los limón Oh yeah Oh yeah